Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo cambiar los valeros del alternador de un carro, también llamados cojinetes o rodamientos del generador o sistema de carga de la batería. Estos valeros se dañan por el uso y ocasionan que se escuche un ruido o zumbido al arrancar el auto y ese ruido aumenta al pisar el pedal del acelerador. Además los valeros del alternador se pueden quedar pegados o tener mucho movimiento por el desgaste y eso provocará que se salga la banda de accesorios y por lo tanto se va a calentar el motor porque no está girando la bomba de agua y también se va a descargar por completo la batería y se apagará de repente el motor del carro y ya no arrancará. En este caso voy a cambiar los valeros del alternador de Unisantida. Este valero grande va en esta zona del alternador y el número de parte es PFI 63032RS y su precio aquí en México es de 60 pesos que son aproximadamente 3 dólares y el valero más pequeño va en esta zona de abajo del alternador y el número de parte es PFI V823D y su precio aquí en México es de 80 pesos que son aproximadamente 4 dólares y lo pueden comprar por internet y en los comentarios les dejo el enlace de compra. La herramienta y materiales que van a utilizar son los siguientes un dado especial de 33 estrías para quitar este tipo de polea clutch, un dado de impacto de medida 17 milímetros o de medida 11 dieciséis avos, una pistola de impacto, un compresor de aire, un dado de medida 8 milímetros, una matraca de 1 cuarto, un destornillador de cruz, un gancho de 90 grados, un martillo, un martillo de goma, una aguja, un dado de medida 26 milímetros, un dado de medida 19 milímetros, un extractor de valeros, un tornillo, un plato o rondana de medida 39.5 milímetros, un plato o rondana de medida 44.5 milímetros, un eje para instalar valeros, un tornillo de banco, un trapo y grasa para valeros. Lo primero que van a hacer es marcar con un color el alternador en esta zona de las carcasas para que no se les dificulte armarlo. Enseguida van a quitar la polea clutch y cargan el compresor de aire a 90 psi, conectan la manguera del compresor en la pistola de impacto y le ponen el dado de impacto de medida 17 milímetros o de medida 11 dieciséis avos. Ahora van a utilizar el dado especial de 33 estrías y lo meten en esta zona de la polea clutch. Se fijan que entre bien el dado de 33 estrías y ahora colocan la pistola de impacto en la R y en la velocidad 3 para aflojar a contrarreloj la polea clutch. Acomodan bien el dado de impacto y con dos veces que activen la pistola de impacto es suficiente para que se afloje la polea clutch. quitan la pistola de impacto, también retiran el dado especial de 33 estrías y aflojan a contrarreloj con su mano la polea clutch y vean cómo ya salió completamente. La hacen a un lado y enseguida van a utilizar el dado de medida 8 milímetros y la matraca de un cuarto y aflojan y quitan estos cuatro tornillos. Se aflojan a contrarreloj. miren ya quite el primer tornillo quitan el segundo tornillo procedo a retirar este tercer tornillo recuerdo recuerden que se afloja a contrarreloj y por último aflojan y retiran este cuarto tornillo del alternador ya que está aflojo ya lo van sacando con su mano y ya que retiraron los cuatro tornillos y ya que retiraron los cuatro tornillos enseguida van a utilizar el martillo de goma y proceden a golpear estas zonas del alternador para que se vaya aflojando y salga esta parte de arriba. así le dan unos golpes a toda esta zona del alternador para que se afloje y ya solamente jalan con fuerza hacia arriba y observen como ya se separó el alternador de esta parte donde está el rotor y ya quedó libre también esta zona donde está el estator el regulador el regulador de voltaje y la placa de diodos y ahora sí ya pueden quitar quitar este balero de abajo para quitar este balero pequeño del alternador van a utilizar el extractor de baleros y también el tornillo meten el tornillo en medio del balero y enseguida posicionan el extractor en el balero se fijan que estas dos pestañas del extractor agarren la parte de abajo del balero así posicionan el extractor así posicionan el extractor y van bajando el eje así giran en dirección a las manecillas del reloj y se fijan que vaya presionando el eje del alternador para que vaya saliendo el balero miren ojalá y puedan ver como va saliendo el balero pequeño con el extractor así van girando el eje del extractor en dirección a las manecillas del reloj y observen como ya salió por completo este balero pequeño miren aquí está el balero pequeño y ahora sí ya lo pueden cambiar por un balero en buen estado para instalar el nuevo balero pequeño van a utilizar el tornillo de banco y agarran la carcasa del alternador para que no se mueva ahora posicionan el nuevo balero en el eje del alternador y enseguida van a utilizar el plato o rondana de medida 39.5 milímetros y el eje para instalar los baleros y también van a utilizar el martillo ponen de esta manera el plato o rondana y colocan el eje en esta zona y ahora sí proceden a dar unos golpes con el martillo para que vaya entrando el balero en el eje es muy importante que utilicen este tipo de herramienta que es un plato o rondana de acero para que no se maltrate el balero y vean como ya quedó bien colocado el balero pequeño lo siguiente que van a hacer es separar el eje del rotor de esta carcasa nuevamente utilizan el plato o rondana de medida 39.5 milímetros la colocan de esta manera para que no se maltrate la cuerda del eje del rotor y van a utilizar el instalador de baleros meten de esta manera el instalador de baleros y proceden a golpear el eje del rotor hasta que salga y se separe de la carcasa y le ponen abajo un trapo o algo para que no se maltrate el balero de abajo y ahora sí separan por completo esta carcasa y ya también tendrán separado el rotor lo hacen a un lado y enseguida voltean de esta manera la carcasa y proceden a aflojar y quitar estos cuatro tornillos utilizan el destornillador de cruz se aflojan a contrarreloj y una vez que aflojaron los cuatro tornillos se va a separar esta placa que cubre al balero grande que está en esta zona hacen a un lado esta placa y ahora sí voltean la carcasa y agarran los cuatro tornillos los hacen a un lado y enseguida voltean de esta manera la carcasa y ya podrán ver este balero grande nuevamente voltean de esta manera la carcasa y ahora van a utilizar el dado de medida 19 milímetros para separar el balero de la carcasa lo posicionan de esta manera el dado de medida 19 milímetros y con el martillo dan unos golpes hasta que salga el balero ya se separó el balero observen y ahora sí ya pueden instalar el nuevo balero antes de que instalen el nuevo balero en la carcasa limpian muy bien toda esta zona con el trapo y ya que está limpia toda esta zona enseguida le agregan grasa para baleros y ahora sí posicionan el nuevo balero de esta manera y van a utilizar el plato o rondana de medida 44.5 milímetros la colocan de esta manera y también el eje instalador de baleros y el martillo y proceden a darle unos golpes al balero para que entre en la carcasa y observen como ya entró correctamente el nuevo balero en esta zona de la carcasa y les recuerdo que utilicen este tipo de rondanas o platos de acero para que no vayan a dañar los baleros en seguida colocan esta placa que cubre al balero esta zona de la placa que sobresale va hacia afuera posicionan de esta manera la placa y se fijan que coincidan los cuatro orificios de la placa con los cuatro orificios de la carcasa agarran la placa y voltean de esta manera la carcasa y ahora sí proceden a colocar los cuatro tornillos primero los van colocando con su mano y los van apretando con el destornillador de cruz se aprietan en dirección a las manecillas del reloj se fijan que queden bien apretados los cuatro tornillos y así queda bien colocada la placa que cubre al balero ahora agarran el rotor con el tornillo de banco para que no se mueva y colocan de esta manera la carcasa que entre el eje del rotor en este orificio donde está el balero y van a utilizar el dado de medida 26 milímetros lo colocan de esta manera y con el martillo le dan unos golpes para que entre la carcasa en el eje del rotor observen como ya entró correctamente el eje ya se mueve muy bien y así ya quedan bien instalados los dos baleros nuevos del alternador del Nisantida antes de que armen el alternador les recomiendo que limpien todo el interior con un limpiador de componentes electrónicos para que se elimine todo el polvo y suciedad que está impregnado en las partes internas del alternador también limpien o lijen los dos anillos colectores que hacen contacto con los dos carbones del alternador ahora van a utilizar la aguja y el gancho de 90 grados y voltean de esta manera la carcasa donde está el estator y van a ver este orificio y proceden a meter la aguja en ese orificio miren ya que entró la aguja la agarran de esta manera y voltean así el estator y ahora con el gancho de 90 grados presionan el carbón que está en la parte de abajo con fuerza lo presionan lo más que puedan y al mismo tiempo van metiendo la aguja y observen como ya quedó retenido el carbón que está en la parte de abajo así debe de quedar retenidos los dos carbones miren este proceso es un poco complicado pero así van metiendo los dos carbones y observen como ya quedaron retenidos y ahora sí ya pueden meter esta parte del rotor donde está el balero pequeño miren agarran de esta manera el rotor y lo meten y también se fijan que coincidan las dos marcas que hicieron en las dos carcasas miren ya coinciden y ahora sí meten por completo la carcasa de arriba observen empujan con fuerza y vean como ya quedó bien armado este alternador ya solamente sacan la aguja y proceden a colocar los cuatro tornillos largos meten los cuatro tornillos largos en los orificios del alternador y enseguida los aprietan muy bien con el dado de medida ocho milímetros y la matraca de un cuarto se aprietan en dirección a las manecillas del reloj y y y y observen como así no se dificultó armar este alternador este alternador marcando con el color las carcasas así aprieten los cuatro tornillos en dirección a las manecillas del reloj que queden bien apretados para que no se muevan las carcasas del alternador y y y y y y y y apretamos muy bien este último tornillo en dirección en dirección a las manecillas del reloj a las manecillas del reloj y una vez que ya están bien apretados los cuatro tornillos por último colocan la polea clutch en esta zona del eje la colocan de esta manera y la aprietan lo más que puedan con su mano y ya para finalizar ocupan nuevamente el dado especial de 33 estrías lo meten en esta parte del medio de la polea clutch y también van a ocupar la pistola de impacto y el dado de medida 17 milímetros de impacto o de medida 11 dieciséis avos colocan la pistola de impacto en la letra F y en la velocidad 3 y se aprieta en dirección a las manecillas del reloj con dos veces que activen la pistola de impacto es suficiente para que se apriete muy bien la polea clutch del alternador retiran la pistola de impacto también quitan el dado especial de 33 estrías y así ya quedó bien armado el alternador del nisantida y también ya quedaron bien instalados los dos valeros y en otros y en otros videos que pueden ver en mi canal les enseño cómo cambiar el rotor el estator la placa de diodos y el regulador de voltaje para saber si funcionan correctamente o ya están dañados y tienen que cambiarlos además les enseño cómo cambiar la placa de diodos y cómo cambiar el regulador de voltaje esto sería todo amigos de youtube espero les sirva este video por favor suscríbanse a mi canal cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regalenme un like gracias